Estas son las Giants Refuse Es que las Giants, qué pena Estas llantas son las Giants Ay, chabueva ¿Qué más pues todos? ¿Cómo van? Oiga, de nuevo con un Bike Check Dirán, ¿a una visita de gravel qué le pueden cambiar? Pues se van a dar cuenta Soy Marcelo Gutiérrez Fui corredor profesional de Downey por más de 12 años El camino demostró que hay otra forma diferente de ver la vida Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos Enseñar comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta No me alargaré mucho Esto es al grano Son cuatro cositas que le hacen la diferencia a uno Uno, y la gran diferencia, Cusco Tanto atrás como adelante Eso les cuento que es como poner la suspensión Esto es una belleza Porque le pone como cierto cojincito a la bicicleta de gravel Que obviamente es rígida Dos, fíjense esta belleza de guardabarros Esto les cuento que para cuando hay mojado, charcos Olvídense de que cae barro la cara Es que es la diferencia rotunda Tres, el asiento Dirán, uno es que es mercadeo Dirán que es pura paja de las marcas Pero es un asiento hecho para gravel Un asiento de physique Específicamente diseñado para la bici de gravel ¿Por qué? Es más acolchadito porque saben que la bici de gravel No tiene suspensión Por ende, le ayudan a uno A que la cola no sufra tanto Y cuatro Miren este detallito acá La herramientica De Giant Una belleza Ustedes llevan ahí en el centro La herramienta necesaria para desbaradarse De lo mínimo Obviamente no es para hacer el mantenimiento general Bueno, se me escapaba una cosa Un downgillero que le puede poner a una bicicleta de gravel Unos pedales de enduro ¿Eso por qué? Porque uno baja derrapado por las destapadas Uno saca el pie Realmente uno usa las piernas Les cuento que eso baja bien Mucha gente me dice Venga Pedro, con unas llantas tan calvas Si sube, si frena No es tema de grabado No es tema de llantas Es tema de saber posicionarse en la bicicleta Para que la bicicleta sea una delicia Porque estas llantas son muy versátiles Obviamente si hay mucho barro Se jode uno Pero hasta ahora No me han dejado tirado ni una vez Son las Maxi Refuse Que como se dan cuenta Son muy lisitas Tienen cierta textura Muy rica Ella agarra Así que para rodar por la carretera Porque yo compré esta bici Porque quería hacer un bikepacking No lo he hecho Le tengo ya las alborjas Los racks, todo Elementicos Detallitos que dan la diferencia En cualquier bicicleta Sobre todo en estas bicicletas Ahí les queda Antójense Las bicicletas son para sacarles El mejor provecho que uno pueda Y no siendo más entonces Aquí abajo Comentarios Dudas Inquietudes Suscríbase al canal también Para que estén atentos A todo el contenido nuevo Que como les digo Es contenido Que sea útil Contenido con propósito Para que todos Aprendamos Mejoremos Y esto que nos encanta hacerlo Cada vez lo hagamos mejor Chao pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!